Vamos, así es, es al toque, porque, pues bueno, es lo que hay viejo, es lo que hay viejo, estamos dos, este es el Hollywood, vale, Hollywood puede, entonces, vale, vamos acá, quita, quita, joder, 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 oh, es que, no sé, este, mi mouse ha estado fallando y este es, bueno, he decidido grabar otro videogameplay ahorita, joder, pero es que aquí no ayuda, mira, mira, voy en primer lugar viejo, es increíble, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más que se puede, estaba grabando, pero, estaba dando, yo todo el rato un pantallazo negro, entonces, no me fijaba, hasta ahorita, hasta ahorita a donde ibas tú, V-Point van a ver 25 26 Hollywood, ya caíste, no, bien, Hollywood, men, confío en ti, ok Hollywood Aquí está, papu, aquí está tu demonio, papu, ven Ven, 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 viejo, ven Oh, joder, vas a correr, ¿en serio? Sí, se fue para allá, mira, va a ir hasta allá Bueno, vaya él Hollywood, men, no te dejas morir, viejo, ah No te dejas morir, papu Joder No, 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 no A ver, ¿te imaginas ganar a esta man siendo azulea? Vamos a poder ver todos, eh. Oí nomás la pasadera. ¿Vamos a plantar una? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pollos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pollos! ¡Qué pollos! ¡Qué pollos! ¡Qué pollos! ¡Qué error tan más garrafal, man! ¡Joder! Ese error les costará la partida, man. Treinta bajas. ¡Joder! Nunca había llegado a treinta bajas, eh. La verdad. ¡Fuego en la caja! ¡B-point! ¡B-point! ¡Guau, guau, guau! ¡B-point! ¡Guau, guau, guau! ¡Uy, chame, me alcanzo a plantar! ¡Acá estoy, crack! ¡B-point! No, prácticamente sería difícil, viejo. ¡Chame Slugger! ¡Chame Slugger! ¡Chame Slugger! ¡Chame Slugger! ¡Sería difícil, viejo! ¡Pero mira cuántos mata esto, tú! No sé ni cuántos maté ahí, viejo. ¿Seis? Creo que sí maté seis, viejo, eh. Maté seis, man. ¡Joder, viejo! ¡Qué épico! ¡B-point! 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 ¡Go, go, go! Ah, vale, acá están dos, no hay problema entonces, ok. Oh no, me alcanzo a matar. Ah, qué suerte, man. Vamos, yo confío en Hollywood, man. Confío en ti, Hollywood, ¿ah? Confío en ti, tú eres el único... No, ya plantaron, man. Ah, qué suerte, viejo. Bueno, quedan dos. Gándala. Uf, Hollywood, mátalo, mátalo, Hollywood. Bien hecho, viejo, eh. Muy bien. Ganamos, joder. 37 bajas, tú. 7 muertes, creo, ponía. Joder, qué increíble. Esta cosa es buena, pero es muy lenta, viejo. Es muy bueno, pero es muy lento. Bueno, pues nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado. Bueno, hasta el siguiente video. Pero no en el próximo video. ¡Gracias!